buena gente cómo andan bueno vídeo parte 1 de una de pioner modelo 7 300 de 1980 de industria japonesa bueno esto pertenece a los módulos pioner que ya hice su vídeo y el sintonizador pertenece que estaba con éste sí bueno ésta va a salir a la venta mi dato de contacto esto está en la descripción del vídeo pero el tema que primero hay que reparar sí y yo no sé lo que voy a encontrar adentro no la he desarmado y solamente sé que el mecanismo está trabado sí sí que ya mañana la voy a desarmar completa y voy a empezar a ver los detalles que tiene y espero darle solución y después mandarle la limpieza correspondiente y que quede todo que quede todo bien bonito sí sí que bueno desde la línea digital es de línea media de pioner si éste tiene el visor fluorescente al vacío los comandos son digitales si éste y bueno desde la línea media si tiene bastantes chistes micrófono fondo selector de metal normal cromo y ese tipo de cosas sí pero bueno hay que primero reparar sí pero si se repara sí 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 queda en condiciones bueno va a salir a la venta así que sólo vamos a ver cuando ya estemos la tengamos desarmada y ver todos los detalles que tienen así que ya saben los que están interesados en un módulo como éste así no se repare por lo menos ya están anotados por si se llega a reparar y va a salir a la venta así este bueno eso nada es una de que multivaltaje ahí están 220 volt los conectores de entrada y salida son por cables tipo sony sí todo con fichas rc a éste y bueno hay que limpiar trabajar es un lindo modelo pero hay que trabajar que hay que trabajarlo y dejarlo en condiciones este que otra cosita iba a decir sobre esto que no me acuerdo bueno en otros en el otro vídeo será si me acuerdo de lo que iba a decir de sobre esto bueno hay que hacer el mantenimiento este primero que nada el mecanismo lo voy a desarmar es un mecanismo complejo no es un mecanismo ordinario sí que lo voy a desarmar y voy a desarmar toda la parte trasera vamos a empezar a cambiar las correas este y después ver el mecanismo que trabaje sin que estos tíos no salen hoy desde adentro como ya expliqué con otras caseteras llevo no salen hoy es que según para donde accionan es que responde a los comandos estos 100 este chico bueno es bien finita así como pueden ver está el límite de lo que es el espesor del del cassette así que esto lo vamos a tener que ver a ver cómo queda espero que tenga solución si están interesados me hablan por whatsapp o por favor y los anotó la idea es por whatsapp sí sí que bueno gente de él en el a eso que ellos se activen la campaña y compartan que todo eso rinde sí sí que sería vídeo parte 1 este de una de que este marca payonard modelo 7 300 de 1980 de industria japonesa no vemos gente se me cuidan